Vamos a presentar, tema hijo de nuestro carnaval cajamarquino La Chinchenca Lo que ya se extrañaba, ¿verdad? Se extrañaba en cada escenario ¡Báilalo! Con las manos arriba, las manos arriba ¿Dónde estarán esos tiempos? ¿Dónde estarán esos tiempos? Que nos lavan chichengacho Que nos lavan chichengacho ¡Rerrigo! De una cachada salsa De una cachada salsa De dos cachadas borrachos De dos cachadas borrachos ¡Ay, ay, ay! Y arriba la cervecita Y bueno, que nuestro carnaval cajamarquino Y lo baila todo el mundo ¡La Chinchichengacho! ¡Luces y sonido juega! ¡Va buena casa su chicha! ¡Va buena casa su chicha! ¡Qué cachillo y borracho! ¡Qué cachillo y borracho! ¡Me ha dejado vivido! ¡Me ha dejado vivido! ¡Ni un potasso me ha dado! ¡Ni un potasso me ha dado! ¡Lilianita! ¡Ven! ¡Dime cacho, ¡qué bebe! ¡Dime cacho, ¡qué bebe! ¡Ni un potasso me ha dado! ¡Ni un potasso me ha dado! ¡es que así son para el principio! A la segunda cachada, a la segunda cachada, ya no nos quieren dejar, ya no nos quieren dejar ¡Bailar, bailar! Saquen papas con su cuy, salgan a chicas primero, porque llegó Martín Vera, muy alegre caranero Saquen papas con su cuy, salgan a chicas primero, porque llegó Martín Vera, muy alegre caranero Saquen papas con su cuy, salgan a chicas primero, porque llegó Martín Vera, muy alegre caranero Saquen papas con su cuy, salgan a chicas primero, porque llegó Martín Vera, muy alegre caranero ¿Dónde está mi amigo? ¡Jorgito Cerdán Burgos! ¡Arriba la cervecita, hombre! ¡Aquí, salgan a chicas primero, porque llegó Martín Vera, muy alegre caranero ¡Aquí, salgan a chicas primero, porque llegó Martín Vera, muy alegre caranero Esa tucayina chicas ya no ha seducido mi galión Esa tucayina chicas ya no ha seducido mi galión A cada rato se muera, va a caer en la piel palo A cada rato se muera, va a caer en la piel palo A cada rato se muera, va a caer en la piel palo A cada rato se muera, va a caer en la piel palo A cada rato se muera, va a caer en la piel palo A cada rato se muera, va a caer en la piel palo A cada rato se muera, va a caer en la piel palo A cada rato se muera, va a caer en la piel palo A cada rato se muera, va a caer en la piel palo A cada rato se muera, va a caer en la piel palo Celina Celestina, Arriba Chota, Bambamanga Y para mi gente de Lili, a vos obrinos, a el chobo, llévate esa polla Y a tomar, a tomar la cervecita Vecinita, Vecinita, qué hermosa pollita tiene Vecinita, Vecinita, qué hermosa pollita tiene Para que me vea poder, diga yo cario, copié Para que me vea poder, diga yo cario, copié Todos mis días me atrupe a la polla de mi vecina A darme los buenos días, diga yo ser mi vecino Todos mis días me atrupe a la polla de mi vecina A darme los buenos días, diga yo ser mi vecino Ritmos a Zamarquinos Y tu vecina Martín Vila Todos mis días me atrupe a la polla de mi vecina A darme los buenos días, diga yo ser mi vecino Todos mis días me atrupe a la polla de mi vecina A darme los buenos días, diga yo ser mi vecino Muchas gracias a la gente guagal Donde comienza el carnaval Arriba guagal, guagal Luces y sonido pueda Potencia y claridad Para ti Lilianita, mira Celestín Lo baila Borracho en una cantina Borracho en una cantina Unido yo me quedé Unido yo me quedé Y de una cervecita arriba Lo bailamos Apasionada y muy bella Apasionada y muy bella A mi lado te soñé A mi lado te soñé Soñaba cosas hermosas Soñaba cosas hermosas Hasta que me desperté Hasta que me desperté Me desperté sol y triste 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 No había ya lo que soñé No había ya lo que soñé No había ya lo que soñé La familia González Para todos los borrachitos En el tremendo aniversario de Bendocerdán Arriba la cerveza Arriba la alegría Qué bonito se va a sentar Policamente tu santo Policamente tu santo Que secreto de mi amor Que secreto de mi amor Yo me doy mis borracheras Yo me doy mis borracheras Para calmar mi dolor Para calmar mi dolor Por eso sigo borracho Para volverte a soñar Besando tu santo Yo quisiera despertar Por eso sigo borracho Para volverte a soñar Besando tu santo Yo quisiera despertar Que bonita huele, mi hija hermosa Que bonita se osa Con tu beijosita Martín, mira Por eso sigo borracho para volverte a soñar Besa, lo que usted sabe no quisiera despertar Por eso sigo borracho para volverte a soñar Besa, lo que usted sabe no quisiera despertar Que bonita huele, mi hija hermosa Que bonita huele, mi hija hermosa Que bonita huele, mi hija hermosa Y los cerveceros Con tu beijosita Martín, con tu beijosita Martín, mi hija hermosa Que bonita huele, mi hija hermosa La gente del fondo A la tele se saluda A la tele se saluda A la chica hermosa A la chica hermosa Todo el mundo a bailar y gozar Todo el mundo a beber la cervecita En el primer aniversario de promotora espectáculo Serrán voila' La bonita huele, mi hija hermosa Cristina Rodríguez Ya está Martí, mira dicta Porque ya sé bien cliente Porque ya sé bien cliente Porque no perderás bien No te pierdas miedo Algo que pago hace un beso Algo que pago hace un beso No consigo perder el tiempo No puedo dar sus vidas No bache Mucha vida a mí me viene Mucha vida a mí me viene Porque estoy muy comprado Porque estoy muy comprado La ternera que me gusta La ternera que me gusta Yo me voy a presionar Yo me voy a presionar Yo me voy a presionar Y en efectivo, compadre Páigalo Ya necesitaré A ti te va a gustar Manda tu beso Y comenzar a disfrutar Ternecita de primera A ti no le va a gustar Manda tu beso Y comenzar a disfrutar Ternecita de primera A ti no le va a gustar Ternecita de primera Manda tu beso Y comenzar a disfrutar Ternecita de primera A ti no le va a gustar Manda tu beso Y comenzar a disfrutar Ternecita de primera Manda tu beso Y comenzar a disfrutar Ternecita de primera Manda tu beso Ternecita de primera Manda tu beso Manda tu beso Ternecita de primera Manda tu beso Ternecita de primera Ternecita de primera Manda tu beso Manda tu beso Ternecita de primera Manda tu beso Ternecita de primera Manda tu beso Ternecita deñas Pernecita de primera Manda tu beso Ytense de primera Manda tu beso Ternecita de primera Ternecita de segunda Manda tu beso Ternecita de primera Manda tu beso ¡Bien bailadino! ¡Da la alegría! Nos vamos hasta veintiocho A la reserva, reserva en mí Arriba Qué linda la cebichera Vaya Me trajo su cocha Yo, 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 yo Me trajo su cocha Vas un pueblo Un poquito De amor La cebichera Me trajo Véselo todo en la piel La gente del fondo Jueven la cintura ¡Feliz aniversario! ¡Evento Cerdán! Porque el que puede, puede Sí o no, Jorge El que puede, puede ¡Ah! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Y ahora ¡Sap, zap, 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 zap! ¡Zapateadito! ¡Qué bonito se goza! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Liliana Vera Nos vamos a la engañada, Liliana Nos vamos a la engañada Nos vamos a Celentín Lilianita Vera Algo y Cochera Vamos a Celentín, China ¡Qué bonito! ¡Zapateadito, zapateadito! ¿Y dónde está la vecina? ¡Hola, vecinita! ¡Para la curiosa! ¡El vecino de San Marquino! ¡Ay, el maldiciado! ¡Qué bonito es el amor! Es la canción que suena y dice así De la vecina, compadre ¿Cuántos nos han equivocado, Panchito? ¿A quién nos enamoró de la vecina? Jorge, lo llamó Dante es el primero Para metiendo llave donde no es Mi amigo Cerdán Se enamoró de la vecina también Al Dios le pido perdón ¡Ay, ay, ay! Porque yo me equivoqué ¡Salud, compadre! Al Dios le pido perdón ¡Con la mano arriba! Porque yo me equivoqué ¡Salud, compadre! Se mató una chica Y en María huyó Y en mi vecina Y en María huyó ¡Terminé! ¡Gurrochito! ¡Gurrachino, amane! Mi vecina sorprendida ¡Ginida! Ella me invitó Mi vecina sorprendida ¡Gurrachino, amane! Y en mi vecina sorprendida ¿Qué te dijo, compadre? ¡Gurrachino, amane! Hoy, mares limpo ¿Dónde entraste? En la puerta ¡Gurrachino, amane! Hoy, mares limpo ¿Dónde entraste? En la puerta ¡Gurrachino, amane! Tenía llave ¡Gurrachino, amane! Y si no había llave ¡Gurrachino, amane! Por el techo Por el terráuco, amane! Sacando las tejas De una por una ¡Gurrachino, amane! Digno representante de nuestra música Andina Cajamarguina Llevando el mensaje Martín Pira También le dijo a su hija A la más chiquita Qué feo que me asustó También le dijo a su hija Qué feo que me asustó Estaría tan dormida Estaría tan dormida Estaría tan dormida Mi vecina mi perigo Ya las cosas se lesó Esta vez la dormida Yo estaba en cuenta Mi vecina mi perigo Ya las cosas se lesó Aquí está Aquí está ¡Jabrita! Y la gente a Juanjo que le manda la cerveza arriba Zavareadito, zavareadito ¿Y dónde está Luchito Terrones? Sácalo, 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 sácalo Rrrojervillán Nos vamos a Trujillo Mi vecina a mí me dijo Mi vecina a mí me dijo Ya las cosas se lesó Lo que estaba tan dormida Y me estaba pasando Mi vecina a mí me dijo Ya las cosas se lesó Lo que estaba tan dormida Y me estaba pasando ¡Qué bonito! Así se baila Con ríos cajamarguinos Moviendo la cintura Moviendo la cintura ¡Tara! Va a ver la cintura La cintura, la cintura Va a ver la cintura Va a ver la cintura Va a ver la cintura ¡Qué bonito! Zav, 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 zav Zapateadito, cholita Zapateadito Zapateadito Lo que queda de cintura Santimarín Arriba, Selendí ¿Dónde está la gente? Selendí ¡Levanten las manos! ¡Arriba! San Marcos San Pablo San Miguel Mi tierra hermosa de Chota Un gusto muy grande Y compartido con ustedes Por supuesto Y presentamos nuestro más grande Y cordial saludo Buenos días a todos ustedes